Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy vas a aprender como instalar WinRAR WinRAR es un software que nos va a permitir comprimir y descomprimir archivos Cuando nosotros queremos reducir lo que vendría a ser el peso de algunos archivos Lo vamos a poder comprimir De igual manera tal vez cuando tu descargas programas de internet Estos programas te van a venir comprimidos con un archivo .zip En este caso yo le doy click aquí y como puedes ver aquí en la parte de abajo Me dice que es un archivo .zip También te puede decir que es un archivo .rar Entonces esos archivos si tu no tienes un programa como WinRAR Cuando tu le des doble click a esa carpeta o ese archivo No te va a abrir, en mi caso si me abre Pero es probable que en tu caso cuando le des doble click no te abra ese archivo Entonces aquí es donde vamos a instalar WinRAR Para poder abrir este tipo de documentos, ese tipo de archivos Ahora, ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero nos vamos a ir a Google y vamos a escribir WinRAR Así como se muestra en pantalla Luego le vamos a dar click a la primera opción que nos aparece Que nos dice descarga WinRAR Y nos aparecerá lo siguiente Aquí simplemente tenemos que darle click a este botoncito Que dice descarga WinRAR Es una versión español para Windows de 64 bits Le voy a dar click Y como puedes ver en la parte de abajo Se ha comenzado a descargar lo que vendría a ser el instalador Ahora le voy a dar click en estos tres puntitos Y le voy a dar click en abrir Luego le voy a dar click en sí Y como puedes ver acá me está diciendo donde se va a instalar este archivo Como puedes ver en el disco C En programas Y acá se va a crear una carpeta con el nombre de WinRAR Acá yo puedo seleccionar la ruta donde quiero que se instale Pero lo voy a dejar por defecto Acá están todos los términos y condiciones Y luego le voy a dar click en instalar Como puedes ver acá me sale todas las extensiones que se van a abrir Bueno se asocian con WinRAR Como puedes ver el .zip, el .rar Esto lo voy a dejar por defecto Y luego le voy a dar click en aceptar Acá me sale un pequeño aviso como puedes ver Lo último sería darle click aquí en donde dice listo Puedes activar lo que vendría a ser una licencia Que te da algunas opciones adicionales Y bueno al momento de abrir WinRAR No te va a salir un mensajito que siempre lo vas a tener que cerrar Eso es con licencia Pero no es necesario adquirir una licencia Con la versión gratuita es más que suficiente Para las opciones básicas que vamos a necesitar Simplemente comprimir archivos, descomprimir, etc Luego le vamos a dar click en este botoncito Como te repito que dice listo Y automáticamente se va a abrir esto de acá Como puedes ver esto lo voy a cerrar Ahora me voy a ir al archivo que vimos al inicio Como puedes ver ha cambiado lo que es el icono Antes salía como una carpetita Ahora me sale el icono de WinRAR Ahora si yo le doy doble click Como puedes ver acá me sale este mensaje Esto lo voy a cerrar Acá está lo que vendría a ser el archivo Lo voy a dar click aquí en este botoncito Para que se maximice Como puedes ver me sale pequeño Pero lo puedo arrastrar acá para que se vea mejor A ver como está Y como puedes ver acá me sale lo que vendría a ser Bueno los archivos que contienen este documento Como puedes ver ahora si puedo visualizarlos Antes los podía visualizar Pero es muy probable que en tu caso No hayas podido hacerlo Y haya sido necesario que instales lo que es el WinRAR Como puedes ver aquí está Súper sencillo Si yo quiero comprimir este archivo Lo puedo dar doble click Y aquí como puedes ver dice añadir a magnesio.rar Bueno es el nombre del Word Pero si yo le doy click así Se comprimiría Y como puedes ver hay otro archivo comprimido Y dentro está el documento que acabo de comprimir De esa manera voy a poder comprimir No solo este archivo Carpetas Voy a también poder comprimir fotos Este y videos Etcétera Prácticamente eso sería todo el tutorial Ha sido súper sencillo Si te ha gustado déjame un buen like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas ninguna notificación Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios También te invito a que pases por mi sitio web Que es dargunseo.com Y la pantallita te va a aparecer Lo que es la URL de mi página web Recuerda que subimos videos todos los días Nos vemos en el próximo video Chao